Tenemos 3 mil 441 casos confirmados, ayer ya explicamos que semanalmente se hacen las estimaciones, explicamos el por qué semanalmente, necesitamos los casos de infección respiratoria aguda generales que se observan por decenas de miles en las 26 mil unidades de salud y con eso es como se hace la estimación de lo que representarían estos 3 mil 441. Por ahora, de acuerdo a lo que dijimos ayer, usaríamos el factor de 8.2 que comentamos ayer, entonces sólo multiplican ese número por 8.2. La siguiente semana, de acuerdo a la intensidad de la transmisión y los distintos componentes que explicamos ayer, en particular el porcentaje de confirmación de COVID, es decir, la proporción de personas con el síndrome, con las características clínicas de la enfermedad que salen positivos a COVID, eso nos puede llevar a ajustes generalmente hacia arriba sobre la cantidad de casos estimados. Esto es todo lo que se ve en la diapositiva, también se ve lo que siempre es muy, muy desafortunado que son las muertes que ocurren por COVID. Y aquí quiero compartir una noticia triste, que es la muerte de dos mujeres embarazadas, una de ellas son nuestros primeros dos casos de muerte en embarazadas.